Cada empresa y cada persona que realiza una gestión de networking tiene una necesidad particular y parte de diferentes contextos, es por ello que debe tomar el tiempo necesario para definir una estrategia concreta. Una de las acciones dentro de la estrategia es definir el plan de publicaciones, que especifica los pasos a seguir dentro de la estrategia de comunicación. Una de estas estrategias es crear y administrar grupos de discusión temática a través de diversos medios digitales, como por ejemplo los foros. Estos son los espacios en los que se pueden generar discusiones, debates o hacer preguntas sobre cualquier tema. La comunidad en el foro se encarga de responder las preguntas que se realizan y dejar sus puntos de vista y observaciones respecto al tema que se esté discutiendo. Para crear un foro se debe realizar un registro en alguna página de gestión de foros como foroactivo.com. Ingresen a esa página y estando allí, realicen el siguiente procedimiento. Primero, creen una categoría y el foro. Segundo, inserten mensajes para dar el tono a la discusión. Tercero, personalicen el aspecto del foro con colores y tipos de letras. Cuarto, inviten a amigos y contactos de interés a postear mensajes. Quinto, realicen una moderación activa respondiendo a preguntas y agradeciendo el tiempo de los demás. En el recurso digital podrán observar los protocolos para las personas que ingresan a un foro. Los invito para que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!